La sexta generación del Honda CR-V se presenta con un aspecto más atrevido y seguro y unos niveles excepcionales de funcionalidad, seguridad, conectividad y confort. El popular SUV del segmento D estará disponible con un sistema completamente híbrido EHEV o por primera vez en Europa con un conjunto propulsor híbrido enchufable EPHEV con unos niveles extraordinarios de rendimiento dinámico y eficiencia. El nuevo CR-V conserva su silueta habitual pero con una evolución de diseño que realza su presencia en la carretera. Parte de un estilo más agresivo y definido en la parte delantera con una gran abertura y una estilizada apertura de la parrilla en donde las variantes HEV y PHEV se distinguen por sus propios diseños. En la parte delantera la combinación de la luz de freno vertical y el intermitente es una inteligente evolución del inconfundible diseño de las luces traseras del modelo con luces LED que consiguen una nueva icónica iluminación inconfundible. El CR-V ahora con una mayor distancia entre ejes y una mayor anchura, además de ofrecer a los ocupantes de los asientos traseros un espacio para las piernas líder en su clase, también cuenta con más capacidad en el maletero y una mayor estabilidad a altas prestaciones. El modelo HEV contará con la versión más avanzada del galardonado conjunto propulsor Full Hybrid de Honda en la que el motor de gasolina se combina a la perfección con una nueva versión de la ligera transmisión automática de doble motor eléctrico de la compañía. Esta última versión aloja el motor de propulsión y el generador en un eje independiente para permitir un incremento del par motor del 6,5% hasta los 335 Nm sin aumentar el espacio de diseño. El régimen máximo de giro del motor también se ha incrementado en 1.500 rpm hasta alcanzar las 14.500, lo que se traduce en una velocidad máxima un 7% superior. El modelo híbrido enchufable PHEV se basa en el probado conjunto propulsor HEV de Honda e incorpora una batería de 17,7 kWh significativamente más grande y un ligero cargador eléctrico de alto rendimiento. Esta mayor asistencia eléctrica permite mantener el régimen del motor mucho más bajo que antes, lo que mejora aún más los niveles de ruido, el refinamiento y la eficiencia de combustible a distintas velocidades. También permite una autonomía eléctrica en modo 100% eléctrico de hasta 82 km. La mayor asistencia eléctrica que ofrece el sistema híbrido enchufable se traduce en unas cifras de eficiencia y consumo de sólo 18 gramos por kilómetro y 0,8 litros a los 100 kilómetros, con la batería totalmente cargada. Cuando la batería se agote por completo, estas cifras sólo aumentarán de manera marginal, ya que el vehículo se convierte en un híbrido tradicional, ofreciendo unas prestaciones comparables a las de la variante HEV con tracción delantera.